A pocas semanas de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín se desarrolló un concurso pictórico que reunió a dos artistas destacados de Trujillo que se inspiraron en la entrega de los úsares para pintar maravillosos cuadros. Fueron 12 cuadros los que llegaron a la gran final en el concurso pictórico que promovió la 32ª Brigada de Infantería de Trujillo a pocas semanas de la celebración del Bicentenario de la Gloriosa Batalla de Junín. Fueron dos laptops, una tablet y dos menciones honrosas los que el ejército consideró como incentivo para promover el arte y el reconocimiento de quienes lucharon en las batallas que marcaron la consolidación de la independencia nacional. Nos encontramos a 200 años de un 6 de agosto de 1824 en el cual el ejército patriota y más aún la caballería peruana logró el triunfo en las pampas de Junín. Los participantes fueron estudiantes de la Escuela de Bellas Artes. Las coordinaciones con su director permitieron que cientos participaran en diferentes etapas. El ganador fue Carlos García, estudiante de pedagogía. Trabajó durante una semana un cuadro a base de óleo. En esta escena específica es cuando se les está dando la orden a los comandos de Usar de Junín para que ataquen, entren en batalla. Justo estaban entrando a la parte de la guardia para sorprender al enemigo. La composición es lo más complicado, el poder armar la escena porque no tenemos nosotros ejemplos como por ejemplo este aquí. Los caballos no tenemos un caballo, tenemos que inventar los caballos, tenemos que inventar las posiciones y el orden de los personajes. 200 años de historia que se recuerdan en Trujillo con emoción y más aún en el mes de la patria. ¡Gracias!